Bienvenidos sean todas y todos a una edición más de Universal Campesino TV. Suscríbete y dale like. Youtube, Instagram y Tito. Nosotros sabemos por dónde es que se le mete el agua al coco y algo más. Hoy le tenemos la novela de Rafael Guerrero y John Berry. Hoy le presentamos la novela de Rafael Guerrero y John Berry. Según Rafael Guerrero, John Berry es un delincuente que debería estar preso. Porque ha cometido varios delitos. De ser así, probablemente el Ministerio Público está recaudando evidencia para tener un caso sólido. Le estoy dando el beneficio de la duda. Al mismo tiempo, dice Rafael Guerrero que John Berry es un adicto a la cocaína. Si tiene alguna evidencia donde John Berry está consumiendo cocaína, debería mostrarla. Porque Guerrero es un hombre con cierta credibilidad. Entonces debería mostrar la evidencia si la tiene. Por su parte, John Berry le contesta que Guerrero es un viejo metiche y mentiroso. Ayer Guerrero mostró un video donde dice, donde dice tener evidencia que John Berry fue a matarlo. Al parqueo de su propia casa, a un complejo de apartamento. Esas son acusaciones muy serias y comprometedoras. Guerrero, de ser así, asunto resuelto. Como usted quiere ver a John Berry preso, con esa evidencia que usted dice tener. De intento de homicidio en su contra. Eso es más que suficiente para una medida de coerción. Causa probable. Guerrero, vuelvo con usted. John Berry es mayor de edad. O sea, que usted está mencionando la familia y los familiares de John Berry. Probablemente, perdón, probablemente hay menores de edad y personas ancianas entre las familias y familiares. Eso no es necesario mencionar familia y familiares porque John Berry no es un niño. Y usted ponerse en eso, en eso plano, eso le puede quitar credibilidad. En el mismo orden de ser verdad que John Berry es adicto a la cocaína, entonces es un enfermo que necesita ayuda. Pero primero, él tiene que tener fuerza de voluntad y acertar su enfermedad. Eso pasa hasta en la mejor familia y usted tiene familias y familiares. Por mi parte, yo voy a estar orando y rezando por la salud de John Berry para que Dios le dé fuerza de voluntad para que se salga de ese vicio, porque según usted, él es un adicto a la cocaína y de ser así es un enfermo. Al mismo tiempo, estaré orando y rezando por usted para que Dios lo cuide de John Berry, para que John Berry no lo no lo mate. Lo queremos vivo a los dos. Esta es una producción, esta novela es una producción de García Ceballos, Universal Campesino TV, suscríbete, dale like, comenta y comparte Dios, humildad y fuerzas. Bendiciones, hasta la próxima.